La conferencia del presidente que se llevó a cabo ahora en La Paz, Baja California, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, rechazó que Manuel Espino le propusiera dialogar con los grupos del crimen organizado. Sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Y yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, ni la prensa. Ni la prensa conservadora, porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad, a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón. Bueno, pero también hay que recordar que justamente Manuel Espino era de esta ala de ultraderecha, ultraconservador del Partido Acción Nacional. Así que, bueno, pues yo no creo que sea tanto los conservadores quienes estén golpeando a Manuel Espino, sino que fue una propuesta, bueno, un tanto desatimada. Y mire, por su parte, Gina Campuzano, diputada del PAN, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de pactar con el crimen y también llamó arrastrado a Manuel Espino. Si alguien ha cuidado este gobierno de Morena y del presidente Andrés Manuel, es a ellos al crimen. Entonces el pacto ya lo tiene. Que no se haga, no venga a decir una cosa que todos mundo le hemos visto. Ir a saludar, bueno, casi se le inca, pero cuando llega la señora de la colonia hasta las andan atropellando. Cuando va pasando el vehículo, ya ha pasado. Entonces, por Dios, o sea, no vengan a decir que no hay un pacto. Eso es ofensivo contra los mexicanos. ¿A quién creen que engañan?